Distinguidas autoridades, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estimados invitados y premiados en general, querida Jacqueline, es un honor para mí estar hoy aquí compartiendo con todos vosotros esta ocasión tan especial, aunque pueda disfrutarla solo porque Santiago Asensi, a quien le habría encantado estar aquí hoy, no ha podido hacerlo. Hoy celebramos algo muy importante, el compromiso de la industria del entretenimiento con un juego más seguro, con un ocio responsable, que proteja a los jugadores más vulnerables, que sea al servicio de la sociedad y de sus necesidades. Juego sostenible en todos los sentidos. Todos sabemos que para conseguir este objetivo es imprescindible el compromiso de todos los implicados y que, por supuesto, las autoridades juegan un papel fundamental en lo referente al juego responsable. Ellas nos dan el marco regulatorio donde los demás implicados debemos movernos, podemos movernos y donde podremos desarrollar nuestra labor de manera ética y con la seguridad que necesitamos. Por todo esto, hoy tenemos el privilegio de nombrar embajador del juego responsable al presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Inbroda. Compromiso y confianza. Esos son los pilares en los que se asienta la labor de Juan José Inbroda. Ha confiado en el sector del juego y lo ha hecho en todos los sentidos, garantizando un marco de estabilidad y seguridad que hace posible que las empresas podamos desarrollar nuestra actividad eficientemente sin perder nunca de vista el compromiso que tenemos con el juego responsable. Todos. Es por eso que, en nombre del jurado, en nombre de Santiago Asensi, que no ha podido estar aquí, y de toda la comunidad del juego responsable, quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento a Juan José Inbroda por su dedicación y por su valiosa aportación a esta causa tan importante que nos une a todos. Estamos muy contentos de otorgar el cargo de embajador del juego responsable a Juan José Inbroda. Su apoyo, liderazgo y compromiso suponen un ejemplo y una inspiración para todos y confiamos en que continuará siendo una pieza fundamental y una voz destacada en la promoción de prácticas éticas y responsables para nuestra industria. Enhorabuena y muchas gracias. Queridísimas e ilustrísimas autoridades, querida Jacqueline, permítanme que mis primeras palabras sean palabras de agradecimiento. Agradecimiento en nombre del presidente Inbroda al jurado por haber tenido a bien distinguirnos como embajadores del juego responsable. Para la ciudad autónoma de Melilla, para el Gobierno de Melilla, supone un reconocimiento importante, puesto que es importante la industria tecnológica en general, la ciudad de Melilla, en este nuevo cambio de modelo económico que estamos emprendiendo. Y dentro de esta industria tecnológica tiene especial importancia la industria del juego. En Melilla empezamos a trabajar para atraer empresas del juego, haciendo eco y difundiendo las voluntades fiscales que tiene nuestra ciudad allá por el año 2018. Y conseguimos atraer a distintas empresas del juego que hoy día permanecen en nuestra ciudad. Lamentablemente tuvimos un paréntesis de cuatro años en el que el Gobierno que entró en el año 2019 no confió en este sector. Afortunadamente para Melilla, afortunadamente para el sector, en julio de este año volvimos al Gobierno, con mayoría absoluta, obteniendo los mejores resultados de toda España. Y este Gobierno sí apuesta por la industria del juego. Hemos podido comprobar de primera mano en estos meses como la industria del juego afincada en Melilla va mucho más allá de la normativa que se le exige. Y, por tanto, hemos visto ese compromiso que tienen las propias empresas, la propia industria con ese juego responsable. Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla vamos a seguir apoyando a esta industria para que se hagan una idea de la importancia que tiene en Melilla. Tan solo 13 empresas han generado 400 empleos directos y supone a día de hoy el 20% del PIB de nuestra ciudad. Por eso apoyamos a la industria del juego, por eso estamos yendo a lo largo de estos meses a todos los foros, a todos los eventos, difundiendo esas bondades fiscales que tiene nuestra ciudad, haciéndole ver que en Melilla hay una oportunidad de inversión. Y aprovecho este foro y este marco incomparable para invitarles a que conozcan Melilla. Allí sean recibidos con los brazos abiertos y, desde luego, estaremos a su disposición para atenderles, para servirles y para ayudarles a emprender en Melilla. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este acto, a la organización y reitero mi agradecimiento al jurado por esta distinción. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.